Y luego, aunque parezca mentira, lo cierto es que ayer otra salida del Real Madrid completamente inesperada. Os informaba que Ivana, me parece que es capitana del Real Madrid, hasta ahora estaba a punto de renovar y finalmente había decidido marcharse y poner punto final a su carrera en el Real Madrid. Pues bien, ayer nos sorprendía, justo cuando os lo estaba diciendo, otra noticia que iba en la misma dirección y es que en este caso Claudia Zornoza parece que también tenía toda la pinta de que se iba a quedar en el Real Madrid y de repente no ha llegado, por lo visto, dicen, la oferta de renovación y finalmente la jugadora se marcha, ¿vale? Se va del Real Madrid y además, por lo visto, le ha llegado una oferta irrechazable de otro equipo que tiene otro proyecto, que además le pagaban más y que lógicamente no podía decir que no al mismo. Y ayer agarraba y se despedía en sus redes sociales, en Instagram, donde decía que efectivamente había dado el paso, había pasado muy bien, muy buenos ratos en el Real Madrid, pero que se marchaba. Dice por aquí, relevo, se marchará fuera de España tras recibir una oferta irrechazable a todos los niveles, no solo en materia económica, sino que a nivel de proyecto eran muchos los que valoraron su perfil en el mercado y la puja ha terminado ganando un club extranjero que ha puesto toda la carne en el asador. Por lo visto, Estados Unidos, México tenía ofertas de varios sitios, de varios países y en definitiva, pues ha terminado dando el sí a uno de ellos y bueno, pues nada, hay que desearle obviamente lo mejor, como ocurre en estos casos. Obviamente es una salida, como digo, que no era esperada por parte del fútbol femenino porque en un principio todo el mundo pensaba que iba a renovar, que se iba a quedar y esperaos porque por lo visto hay hasta cinco jugadoras más que pueden llegar a salir porque eran 13 en total las que finalizaban contrato en este junio y si las cosas siguen igual con estas chicas que, por ejemplo, me parece que pasaban la treintena en ambos casos, el Madrid hace lo mismo, en teoría debería hacer lo mismo, uno más uno, renovar año tras año y sin embargo, pues al final, en el caso de Zornoza, no ha ocurrido, se marcha y bueno, pues esto es lo que hay, o sea que en un principio, como veis, la política del Real Madrid que se aplica al primer equipo, se aplica en todas las demás secciones, categorías y lo que venga dado, no hay excepción ninguna. Y dentro de la selección española, ayer Relevo desvelaba qué jugador del Real Madrid no está en absoluto contento con la poca oportunidad o la poca presencia que está teniendo y ese jugador es ni más o menos que José Luz. Relevo comentaba que el otro día se marchó como una hora antes del entrenamiento, subió al autobús una hora antes que el resto y estaba muy cortante, no quería hablar con nadie y por lo visto iba completamente a su bola porque lo que no entiende es que Oyarzabal le pasara por delante cuando Moratas fue sustituido. No entiende que habiendo firmado la temporada que ha firmado con el Real Madrid con 18 goles no sea ni siquiera el suplente del suplente, mejor dicho, el suplente del 9 de España, sino que sea, de hecho, el suplente del suplente. ¿Veis por qué a este tipo de jugadores? Yo entiendo que para ellos pueda ser un motivo de satisfacción, de orgullo, representar a la selección española, todavía creen en el país, tal, vale, me parece genial, pero quitando todas estas gilipollas desde la cabeza, a ti quien te paga es el Real Madrid y tú por quien lo tienes que dar todo es por el Real Madrid. Entonces, en este sentido, yo creo que deberíamos empezar a adoptar ya más la mentalidad NBA, es decir, yo me debo a este equipo a la selección que le den. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo primero, no representa a todos los españoles, eso ya lo sabéis porque la mayoría del madridismo pasa completamente en la selección y lo segundo, que realmente la selección es que no te da absolutamente nada, ni dinero, ni fama, ni prestigio, ni absolutamente nada. O sea, si estás en torneos que son, que se montan con mucha historia y tal y cual y mucha truculencia, pero que estando en la Champions vas a tener mucha más repercusión, vistiendo la camiseta del Real Madrid vas a tener muchos más contratos y lógicamente la selección española no te da absolutamente nada, ¿vale? No te da absolutamente nada. Entonces, ¿para qué perder el tiempo ahora estos días que puedes estar descansando con tu familia, de vacaciones, con tus hijos? O sea, ¿para qué te vas a la selección española? Es que no tiene ningún sentido. Encima, para calentar banquillo. No me extraña que se haya cogido un rebote de cojones, pero es que a ver, si es que hay que ser un poquito inteligente. O sea, ¿para qué vas a la selección española? Lógicamente, Dani Carvajal ha hecho una buena temporada y está de titular. Pero lo que no es normal es que José Luis esté de suplente, del suplente, cuando realmente ha firmado una muy buena temporada. Pero bueno, chico, que también con palos se aprende. Espero que lo aprenda y, desde luego, que le sirva de elección para la próxima. ¿Y os acordáis de la joya de la cantera que Ancelotti dijo este jugador el año que viene será jugador del primer equipo? Bueno, pues que sepáis que ya no va a ser así y que, además, se va a marchar del Real Madrid porque tiene, por lo visto, dicen, un 50% de posibilidades de marcharse porque ya está estudiando, de hecho, ofertas. Se trata, ni más ni menos que, como sabéis, de Álvaro Rodríguez, que fue, como digo, un jugador que, cuando le quitó el puesto a Iker Bravo, pues todos pensábamos que iba a ser un auténtico crack, que, efectivamente, se estaba ganando el puesto, que, además de esto, iba a tener posibilidades, ni más ni menos, de estar, precisamente, con el primer equipo. Nada más y nada menos que porque el propio Ancelotti lo había dicho y remarcado que lo estaba haciendo muy bien y, sin embargo, al final, como veis, todo queda en agua de mayo, en agua de absolutamente nada. Y el jugador, pues, por lo visto, se va a tener que marchar y está, además, contemplando ofertas. Por lo visto, han estado hablando con el Getafe. Creo que el Valencia también ha hablado con el Real Madrid o le han preguntado directamente a él. No lo sé, pero tiene mucha pinta de que el jugador, desde luego, no va a continuar. Y lo siento mucho, pero es que la exigencia en el Real Madrid es total. Aquí no vale con hacer 3-4 partidos bien y automáticamente volvernos locos todos con que, guau, ya lo he hecho bien, va a estar en el primer equipo, va a ser la bomba, tal y cual. Negativo. En el Real Madrid tienes que ser constante, tienes que rendir todos los días, pero no en los partidos, sino en los entrenamientos. En los entrenamientos es donde realmente lo tienes que poner absolutamente todos para luego en el partido poder disfrutar. Porque es en el entrenamiento donde realmente tienes que sudar sangre. Y, además, ser constante, que esto es otra cosa que le pasa a muchos futbolistas, que no son constantes, que hacen un par de partidos buenos y automáticamente se creen ya estrellas y ya lo tienen todo hecho. Y, al final, se llevan al bofetón de que en el Real Madrid no tienen cabida ni continuidad. Y, lógicamente, no tienen la oportunidad que ellos creen que se merecen, pero que, en realidad, no es así. Así que, bueno, vamos a tenerlo un poco claro. Vamos a tener en cuenta que esto, al final, ocurre por lo que ocurre. Porque, precisamente, no hay mayor cabida para jugadores que no son consistentes. El Real Madrid lo sabe, no se deja llevar. Y, lógicamente, ese jugador ahora tiene que buscar otros derroteros. Pues, chicos, esto es lo que hay. Y no hay absolutamente nada más. Lo siento por Álvaro, pero esto es lo que hay. Y, a que no sabéis quién reapareció ayer después de meses y meses de silencio. Pues, sí, efectivamente, fue el señor J. Jordi que ayer tuvo, ni más ni menos que a bien, decirnos a todos que, efectivamente, resulta que ahora el Barcelona va a tener un mucho mejor estadio que el del Real Madrid, que va a ser espectacular y que bla, bla, bla. Y, aunque no os lo creáis, lo dijo, ¿vale? Lo dijo porque podéis ir a su Twitter o podéis ir a la cuenta de Twitter que, efectivamente, lo comentó así. Decía, en breves momentos, esto es literal, ¿vale? Traducción literal. Decía, en breves momentos vamos a... Perdón, en breve vamos a tener el mejor estadio con más público, mejor césped, mejor tecnología, más bonito, más grande y sin ruido, ni denuncias de los vecinos. El mejor estadio del mundo, el mejor estadio, el mejor club del mundo, ha indicado el agente FIFA o colaborador del chiringuito. Bueno, pues es un estadio que tendréis, que está muy bien o que estará muy bien, pero que, lógicamente, quedará muy lejos, como todos sabéis, de la tecnología puntera que tiene el Real Madrid. Además, déjame que le diga una cosa, J. Jordi, el hecho de que no tenga denuncias de los vecinos no quiere decir que no tenga un expediente abierto en la Generalitat por violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores. Además de que, hace muy poquito, los vecinos presentaron una queja por el ruido de las obras nocturnas y os jodieron el tema del horario. Así que a mí no me vengas con historias porque, efectivamente, tenéis movidas, también incluso más porque, encima, todo esto es para remozar un poquito el estadio pero no hacer un estadio ni mucho menos puntero ni el del mejor club del mundo ni nada parecido. Lo que pasa es que, claro, tú, obviamente, nos quieres vender la moto pero ya estamos los demás aquí para pararte los pies porque el estadio, el Spa y Barça, no es ni de lejos la sombra de lo que es el nuevo Bernabéu. Lo que pasa es que, bueno, tú quieres, lógicamente, vender la moto de Laporta, pues me parece muy bien, pero esto no te lo compra absolutamente nadie. Ya sabemos todos de lo que vas, ya sabemos todos de lo que va y, evidentemente, aquí nadie te va a reír la gracia porque sabemos todos que el Spa y Barça no le llega ni a la suela del zapato al nuevo Bernabéu en términos de tecnología, de vanguardia, de diseño ni de absolutamente nadie, ¿vale? O sea, está una empresa durca haciendo ese cargo que, seguramente, pues hará lo que pueda, lo mejor de sí y rezar para que no se os venga abajo. Y ayer, por si fuera poco, el señor Carpio nos dio aún más detalles de cómo está el tema Davis, pero no por lo que haya sucedido últimamente, sino porque en las últimas 24 horas sabéis que escuchamos que, efectivamente, el Bayern de Múnich había decidido retirar la oferta de renovación que tenía precisamente preparada para el jugador y que, lógicamente, una vez que ha retirado la oferta se entiende que va o está abierto a negociar con el Real Madrid precisamente para dar salida al jugador y, lógicamente, que sea fichado por el equipo blanco. Pues bien, por si eso no fuera suficiente, ayer Carpio dijo en el Twitch de Rubén Martín que el Real Madrid cerró un acuerdo con Alfonso Davis y con su representante hace ya tres meses. Es decir, que todo está absolutamente atado con el jugador. Ahora, lo único que falta es el acuerdo con el Bayern de Múnich. O sea, no hay absolutamente nada más. ¿Vale? Así que, bueno, pues en definitiva, por ahí es por donde tenemos que intentar pensar que a lo mejor se cuela el acuerdo con Davis y que no tenemos que esperar hasta 2025. Este es el vídeo que lo estuvimos precisamente viendo ayer. ¿Vale? Carpio tiene buena información. Sabe perfectamente que el Real Madrid ha venido trabajando todo el fichaje de Davis. Sabe que, por supuesto, también con respecto al tema de Mendy es un fichaje que va a afectar porque, en definitiva, el hecho de que haya José Félix Díaz dijera que a Mendy no le había gustado la oferta de renovación que le había hecho el Real Madrid pues que, en definitiva, iba a influir. Y, bueno, pues en ese sentido, esto es lo que hay. O sea, yo personalmente creo que si el Real Madrid tira adelante y le pone 35 o 40 millones al Bayern de Múnich no creo que sean tan tontos como para dejarle escapar como pasó con Alaba. En la mejilla porque eso es de mala gestión evidentemente aparte de que el Bayern de Múnich también está teniendo no digo problemas de tesorería pero ya lo dijo Max Eberl el Max Eberl me parece que es el nuevo director deportivo del Bayern de Múnich que se tiene que poner otra vez las pilas con el tema de los límites salariales con lo cual entiendo que algo de pasta necesitan. Así que vamos a ver qué pasa. Carpio, desde luego, lo tenía muy claro que efectivamente el acuerdo se cerró hacía ya varios meses atrás así que, pues es una buena monotriz para el Real Madrid. Vamos a ver si efectivamente terminan dando la campanada. Y Florentino, lógicamente después de ver lo de Mbappé se ha tenido que poner en modo Terminator porque a Brahim le ha dicho exactamente lo mismo que le dijo a Kylian Mbappé y además es que me parece completamente lo normal. Brahim Díaz no irá a los Juegos Olímpicos de 2024 con Marruecos se ponga como se ponga no creo que se ponga de ninguna manera porque es lo que quiere evidentemente es triunfar con el Real Madrid pero por si acaso Florentino ya le dejó muy claro que aquí de participar en los Juegos no hay. ¿Por qué? Pues porque al final luego te pasa lo que está pasando con la Copa América con Camavinga jugadores que tienen molestias que tienen problemas que te petan a los jugadores que luego tienen que volver que vuelven reventados y que te los comes tú y tú les pagas el sueldo para que todo este puñetero circo de la FIFA de mierda y de la UEFA al final te revienta a los jugadores para un fútbol que no le importa una mierda a nadie. Así que de verdad vamos a empezar a ponernos serios vamos a decir las cosas por su nombre y vamos a animar de verdad al Real Madrid a poner ya por contrato que todo este tipo de partidos estén limitados a un número determinado ¿vale? Lo que no es normal es que al final un club te esté pagando el sueldo para que tú luego acumules minutos cansancio lesiones y muchas otras cosas que se manifiestan en el medio-largo plazo para que luego esta gentuza de la FIFA se lleve toda la pasta se quede todas las entradas o 50% de las entradas en las finales de Champions para repartirlas entre sus colegas y que luego encima te pueda quitar a los jugadores solamente por el orgullo patrio de los mismos de representar a su país que es una patraña absolutamente infumable ¿vale? Así que bueno vamos a empezar a hablar las cosas por su nombre el Real Madrid debería empezar a mirar ya por sus intereses empieza bien por supuesto diciendo no a los Juegos Olímpicos no cederá a ningún jugador pero ahora abramos ya el melón de los parones de selecciones de los amistosos y por supuesto de las fases clasificatorias para Mundiales y Eurocopas que yo creo que deberíamos poner un poquito más el colmillo ahí precisamente porque yo creo que ya está bien del abuso que se está cometiendo contra los jugadores y contra el club contra el Real Madrid pero ojo contra todos los clubes que al final entregan a demasiados jugadores a sus selecciones y que están hartos ¿vale? que no somos los únicos lo que pasa es que al final Madrid siempre tiene que pelearlo todo con la cara por delante por desgracia pero es que esto parece que no va a cambiar y el que desde luego sí que dio una muy buena noticia y en mi opinión además un puñetazo en la mesa porque este va de cabeza la titularidad del Real Madrid prácticamente de manera incontestable es Arda Guller ¿vale? no voy a poder compartir lógicamente el golazo que marcó aunque ya lo habéis visto todos en prácticamente todas las redes sociales ya han quitado lógicamente la imagen porque tiene derechos porque ya sabéis que la basura mafiosa de la UEFA y la FIFA tiene que comer de algo y bueno pues ya lo han retirado no se puede compartir esa imagen pero está claro que el gol de Arda Guller fue una auténtica delicia una auténtica locura y obviamente puesto que es un jugador que ya promedia gracias a ese gol un gol cada 84 minutos en 2024 os tengo que decir que este chaval está va a derribar de hecho la puerta del once titular de Ancelotti y en cierto modo para mí el hecho de que al final haya dado este puñetazo en la mesa le viene muy bien a todos los demás jugadores para que espabilen lógicamente no quiero pensar que estará pensando ahora que se estará pasando por la cabeza a Rodrigo que ve como su máxima rivalidad está pasándole por la derecha y que con mucho menos de lo que pone Rodrigo él ya tiene no sé cuántos goles en prácticamente siete ratos aunque bueno ayer en el partido de Turquía lógicamente jugó más pero lo que está claro es que ahora mismo la competitividad que hay por ese lado del campo del Real Madrid es absolutamente brutal porque luego lógicamente también tienes la parte de Brahim que yo personalmente creo que es un chaval que tiene mucho ímpetu que tiene muchas ganas pero claro la resolutividad que te pone Arda Guller desde la frontal del área yo personalmente creo que no te la pone nadie y eso a Ancelotti le gusta porque al final resuelve y es efectivo que en definitiva es lo que se busca y lo que se quiere de un jugador así que cuidado porque el año que viene ese rollo del 4-4-2 no sé yo si finalmente lo vamos a terminar viendo o a lo mejor volvemos a un 4-3-3 con Mbappé con Vinicius y con Guller precisamente en ese once titular que ya digo que es un poco aventurado pero como tan aventurado es poner a Hendrik directamente de nueve que a mí me encantaría por otra parte pero claro a alguien tiene que elegir entre todos no creo que ponga cuatro atacantes podría utilizar un 3-3-4 en un momento dado un 3-4-3 o algo parecido pero hombre lo veo complicado así que bueno vamos a esperar pero lo bueno es que para el Real Madrid todos estos jugadores están creciendo están saliendo adelante lo están haciendo muy bien y evidentemente esto redunda en el beneficio del equipo y luego más de lesionados sí sí porque como sabéis Camavinga el otro día se quedó en el banquillo y mucha gente se rebotaba porque claro no le habían puesto también es que los madridistas somos la hostia o sea si le ponen porque le van a reventar y si no le ponen porque no le ponen también es que somos cojonudos si Camavinga no juega me alegraré 20.000 millones de veces porque lo primero las selecciones me las paso por el arco del triunfo número uno y número dos porque yo quiero que los jugadores del Real Madrid lleguen lo más descansados posible con lo cual a mí personalmente no me supone ningún tipo de trauma el hecho de que Camavinga o Chouameni no jugaran de titulares de hecho hasta lo celebro y lo aplaudo por el hecho de que no jugaran precisamente porque ahí es donde te das cuenta de que los jugadores van a llegar con menos minutos de los que deberían o podría haber sido de otra manera vale así que yo me alegro pero el problema es que por lo visto esto no lo hicieron para el Real Madrid sino que si se quedó en el banquillo fue porque por lo visto tenía molestias y que por lo visto se retiró del entrenamiento lo que viene a ser de alguna manera otro jugador que veremos a ver de qué pie cojea y nunca mejor dicho porque como sabéis todo empieza como una ligera brisa no parece que tiene molestias pero no exagerando estáis exagerando no sé qué no va a haber lesión tal y cual al final ¡pum! terminan todos lesionados y mucho peor y es que además las puedo contar con los dedos de las dos manos y no me sobran o sea me faltan dedos vale la cantidad de veces con que no es que no son molestias pero se va a recuperar rápido lo de Arda Guller mismamente el mejor ejemplo os decía cuidado con los primeros informes en la pretemporada en Estados Unidos cuidado parece que se ha retirado parece que tiene problemas no 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 tiene problemas no no pasa nada ya está recuperado es que es que parece que sois antimadridistas toma al final seis meses lesionados los listos los que los que quieren hacer ver que todo en el Real Madrid es de color de rosa no es de color de rosa coño si efectivamente tienes un jugador que tiene molestias hay que estar al tanto porque a lo mejor son unas simples molestias y ya está pero si a lo mejor es algo más hay que decirlo y hay que contarlo y no pasa absolutamente nada copón que parece que es que somos tontos es como el tema de la minería ya mal o sea la gente es imbécil porque tiene la bandera de Marruecos en las zapatillas vale o sea sois tontos o que os pasa y que pasa con Ilia Topuria que sacó la bandera de Georgia junto con la de España pues si el muchacho quiere representar a su país por un lado el actual y luego por otro lado acordarse sus raíces que tipo de delito es ese cojones es que parecemos más tontos que el peseto imaginaos que un futbolista que gracias a Estados Unidos tiene una oportunidad que tampoco sería raro tanto en la selección de fútbol como en cualquier otra agarra y se pone una bandera de España simplemente porque sus orígenes y sus raíces son de España diríais lo mismo a que no pues esto es igual hombre pues esto es exactamente lo mismo y bueno pues una de las cosas que menos nos esperábamos ayer también fue precisamente el anuncio también a través de redes sociales de la marcha de alguien que ya está muy vinculado al Real Madrid por cuestiones obvias y me estoy refiriendo ni más ni menos que al hermano de Kylian Mbappé Izan Mbappé que ayer puso punto final a su andadura en el Paris Saint Germain que por otra parte era hasta cierto punto esperado obviamente puesto que ya no tenía ningún sentido que el hermano menor del crack del Real Madrid se quedara en un equipo donde no iba a ser bienvenido ni bien recibido y que de alguna manera o donde de alguna manera estaba ahí por su hermano o sea realmente Izan Mbappé puede ser un gran jugador de fútbol todo lo que tú quieras pero no es el hermano y por lo visto en el mercado pues tampoco se están matando por él pero sí que es verdad que queda como agente libre y ahora seguramente por muy poco que quieras al final puede ser un fichaje de alguna manera estratégico que permita al club donde vaya pues darle algo de renombre y repercusión vale o sea que bueno en este sentido vamos a esperar un poco para ver cuál es el destino de Izan Mbappé pero yo creo que esto pues su madre lo tenía más o menos hablado pactado negociado de alguna manera sabía que Izan Mbappé no iba a acabar en el Paris Saint Germain teniendo en cuenta que al final pues oye es un jugador que está ahí más por el hermano que otra cosa en el Paris Saint Germain yo creo que ya no le vieron ningún sentido a renovar un jugador con el que no contaba en absoluto y finalmente bueno pues se ha terminado yendo el mismo se ha despedido ya es completamente oficial o sea no estamos hablando de una especulación de un rumor de algo que se diga es verdad que hubo dimes y diretes es verdad que hubo posibilidades porque la madre por lo visto sí que estuvo intentando negociar una posible quedada del jugador precisamente aquí pero bueno finalmente no ha ocurrido así el jugador se ha marchado se va a marchar queda como gente libre y ya se ha desvinculado a 10 días de que queda el 30 de junio lógicamente se ha desvinculado del Paris Saint Germain por adelantado ahora ya solo queda saber pues qué tipo de destino le espera una Serie A una Inglaterra no creo Alemania quizá qué tipo de equipo si puede ser un primer equipo un juvenil una cantera o lo que sea el chaval todavía es muy joven es verdad que había hecho el debut con el primer equipo del PSG pero ya digo más por cuestiones de fraternidad con Mbappé que otra cosa es que esto es Gracias.